Gran parte de la forma en que los habitantes de la comunidad del Súchil viven la fiesta religiosa dedicada a Santa Rosa de Lima, se debe al fervor y amor a sus tradiciones de Francisco Galeana Lucas, quien pone en la elaboración de toros de petate algo más que simple interés económico. Su actividad la basa, según dijo, en lograr que la fiesta se mantenga como una de las tradiciones principales de su pueblo. En la entrevista, don Chico Galeana, como es conocido en la localidad, cuenta la forma en que, sin querer, se vio inmerso en la elaboración de los toros de petate, los cuales hace en su casa, principalmente en julio, que es cuando comienza a recibir los pedidos de la gente que participará en la fiesta de San Bartolomé Apóstol en Tecpan el 23 y 24 de agosto y en la celebración religiosa de Santa Rosa de Lima, en su pueblo natal. Pues mire, yo empecé a hacer estos toros de petate porque en aquellos tiempos, ya tiene muchos años, que un nieto mío se me resultó aquí con un torito bailándolo y los cachos eran una horqueta, que según sus tíos, hermano de su mamá, o hermano de su papá, le hicieron ese toro, pero no le pusieron cabeza, nomás una horqueta así, como cacho, y aquí se resultaron bailándomelo, el chamaquito estaba chiquito, pues como de unos cuatro años, cinco años, y le dije, bueno, mijo, ¿y quién te hizo este torito? Dice, mi tío. Y yo, ah, caramba, entonces de allí, este, ya me puse yo a hacer una cabeza, ya había carpintería aquí en el Súchil, y me puse a hacer yo una cabecita, y pues no la hice muy bien, que digamos, pero, pues la hice, y le hice otro torito a mi nieto, y por ahí empecé yo, ya me vieron que hice yo este torito, entonces vino un sobrino mío y quería que le hiciera uno, le hice otro, y en fin, ya para el siguiente año ya tuve, ya, ya me empecé a pulir más, en hacer las cabecitas, porque es lo más trabajoso, las cabezas, es lo que entretiene más, entonces ya me empecé a hacer torito, y torito, todos los años hago algo de toro, y este, ahorita ya no hago mucho, hago poco, porque ya hay más, según que hacen esas cabecitas, que hacen esos toros, ya no, este, ya vienen conmigo más poco, y este, y por ahí empecé, y hubo un año, hace como unos tres años, que en un año, en ese tiempo, por este tiempo, alcancé a hacer yo este, 26 toritos. ¿De cuánto los cobra, don? A dos cincuenta, en blanco. ¿En blanco? Ajá, a dos cincuenta. ¿De la pintada aparte? La pintada esa, esa se la llevan así en blanco, y ellos los pintan azul. ¿Del color que quieran? Del color que quieran. ¿Cuántos años lleva haciendo estos toros? Este, llevo ahorita, haciendo estos toros, llevo, ahora verá, como unos dieciocho años. Dieciocho años. De perdida, sí, por ahí. Y creo que la mayoría de los pedidos que le llegan son de toritos pequeños, porque como que es una tradición aquí en el Súchil, el día de Santa Rosa, que los niños bailen sus toritos en el asco de la iglesia. Sí, por lo regular en Santa Rosa, y ahora ya no vienen muchos chamacos, pero a principio, hace como unos diez años todavía, ocho años, que habían como unos diez, doce, quince toros bailando los chamacos allí, porque salieron muy, este, alborotados los carajos. Y, sí, bailan los toros y hacen pleistos, entre ellos, y es más chistoso, más divertido un pleistos de toritos de chamacos que de grandes. Porque, mira cómo se pelean los chamaquitos chiquitos, se ven bonitos cuando se andan agarrando, y se divierten. Y, este, y de estos toros, pues, y ahorita acabo de, se acaban de llevar uno de estos grandes. ¿Estos a cómo son? Estos los hago a quinientos. ¿A quinientos? A quinientos en blanco. Sí. Y, este, hace como unos diez días que se llevaron uno que según se lo iban a llevar hasta Estados Unidos. ¿Y para esta temporada ya le empezaron a llegar los pedidos? No, ahorita no, solo este. Solo uno. Uno, nada más. Este es de los grandes. De los grandes, sí. Este es el toro de los grandes, y me dice que tiene aparte otros pequeños, que ya tiene hechos por si llega algún pedido, ¿no? Por si llega algún pedido, ya tengo dos hechos, para que si vienen, ya se los enseño. Y si le viene al chamaco, bien, y si no, pues, le hacemos otro, a su medida. No, chico, y así como a usted le gusta este arte, ¿ha encontrado jóvenes que vengan, le digo, yo quiero aprender, me gustaría aprender a hacer toro? No, no, ninguno, ni mis hijos. No, no, ninguno, ni, hasta, este, y, este, yo, bueno, yo mi aspiración, este, de mí mismo nació, mi aspiración de que, pues, yo veía a mi nieto, pues, bailando ese torito con un cacho de horqueta, de palos, y, este, y, de allí empezó yo, me, es que yo, yo, esto lo puedo hacer yo, hombre. ¿Su interés? Sí, y me fui allí al monte y traje arcos y todo eso. Y díganos, do chico, ¿no siente usted tristeza que, que haya gente que no se interese por esta, este oficio y que el tiempo pasa y, pues, la fiesta como que está en una crisis? Bueno, pues, sí, porque, este, si yo, este, ya no estar yo y no hay, por este rumbo ya no hay quien, este, pues, haga esto, estas cosas, estos toritos, pues, este, se va a ver mal, pues, porque, pues, ninguno le da por intenciones de que, de que quieran aprender, porque mis hijos, pues, no, ya son grandes, ya, este, ya se casaron, ya tienen otros trabajos, son carpinteros y, y mis nietos, pues, tampoco se interesan por esto, así es que, pues, cuando yo ya no esté, pues, pues, a lo mejor salen otros, ¿verdad? Que, pues, yo no, yo no hacía en aquel tiempo, cuando yo estaba nuevo no hacía estos aparatos, pero, ya esto ya empecé, pues, hace como unos 18, 20 años más o menos y, este, y hasta a las veces los sigo fabricando y, para mí, pues, me da gusto, que, porque, claro que no, no me sale, porque, este, a dos cincuenta un torito lo hago en unos tres días, cuatro días, póngale, ya como está el peón, pero, bueno, cuando menos, el día menos pensado, para, ahí me llegaron los dos cincuenta. Y, sobre todo, por mantener viva la tradición, ¿no? Sí, sobre todo, sí, la tradición, ahí está, y ahí está y, este, y así pasa, este, y, ya ahorita, pues, ya estoy viejo y un poco enfermo y, pues, y ahorita, pues, quizá por eso no me traen chamba, pero, sí, ahorita ya me está cayendo chamba. Dios quiera que todo, que todo caiga bien y que siga cayendo el trabajo. Yo quiero agradecerle, don Francisco, que nos haya contado esta historia y nos haya permitido entrar hasta la intimidad de su casa para ver cómo fabrica estos toros de petate. Aunque los pedidos disminuyen constantemente, don Chico Galeana asegura que mientras haya un toro que hacer, seguirá dentro de ese oficio con amor y empeño, porque lo suyo es preservar la tradición de su pueblo, aunque para ello, sacrifique su ganancia económica. Para Canal 6, Rodolfo Valadez.